Recuerda que esta noche llega Lugo Santana Hay que aguantar En silencio la herida a disimular Frente a la gente Nuevo pa' los pies pa' de una vuelta pa' la city En la cuarenta en los calones con la nota de una pali Luego de ti Vaya a morir Jamás duele mi visiti En bajadería le soltó un peñón de mole Le robo con una truchita, no me cuentan de platina Tiene una rula igual que yo que en la cartera tengo un film Me la robo en ma...